Bienvenidos. En esta sesión revisaremos el tema de la sociedad, nación y estado. Introducción. ¿Son el Estado y la Nación conceptos indeslegables? ¿Es la Nación una realidad de orden cultural? ¿Qué nexos existen entre el Estado y la sociedad? Estas y otras preguntas más serán absueltas en el desarrollo de esta sesión. Contenido. Esta sesión está compuesta por dos subtenas. El primero son los conceptos generales de la sociedad, nación y estado. El segundo viene a ser la trascendencia de los conceptos en la antropología y sociología jurídica. Sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿Y qué trascendencia tiene en el campo del derecho? Es importante conocerla para poder tratarla adecuadamente, buscando soluciones ante los conflictos que puedan surgir dentro de ella. La sociedad es comprendida como conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y constitucionales, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. La nación viene a ser una comunidad de seres humanos con costumbres, territorio, idioma, economía y con un pasado común. Existe una tendencia a considerar a la nación como un concepto ideal, porque presupone un sentimiento en común por parte de todos los miembros que componen esa comunidad. Por eso, existe quien pueda señalar de que no necesariamente una nación acompañe a un Estado, porque existirán Estados, como veremos más adelante, que pueden estar dotados de comunidades, de grupos sociales, que no se identifican con ese sentimiento de pertenencia, y por tanto, no comparten de forma real las costumbres, un idioma o un pasado común, pero pasa mucho más por un tema de identidad. Estado. El Estado, desde el punto de vista sociológico, viene a ser una unidad de asociación de hombres asentados en un determinado territorio, dotada de poder de mando original. Desde el punto de vista jurídico, es una persona en cuanto tiene capacidad y tiene intereses jurídicos que defender. Y, desde el momento en que el derecho es aquel que le otorga precisamente esa condición jurídica, el Estado no puede ser otra cosa que una corporación, es decir, una forma jurídica. La presencia del Estado es fundamental dentro de una sociedad. Va a permitir su debida organización. Entonces, van a surgir ciertas preguntas. ¿Quién define la personería del Estado? ¿Existe un ente superior a esta? Entendiendo que es precisamente la sociedad la que permite su existencia. La respuesta la encontramos en el campo jurídico. En nuestro caso, en el caso peruano, quien define esta personería y quien le dota de ciertos límites es la Constitución. Esta viene a ser una herramienta del derecho encargada de poner precisamente límites a las facultades que tiene el Estado, pues no olvidemos que el Estado está creado por la sociedad para la sociedad. Conclusiones. La sociedad es la base sobre la cual se puede construir una nación, así como un Estado. Presupone la existencia de los otros dos conceptos. La presencia de un Estado no presupone necesariamente la existencia de una nación, tal como lo hemos señalado. Y el Estado, si es dado por la sociedad y para la sociedad, sus límites y regulación se encuentran en el campo del derecho. Gracias.